Música Solo por donde a quién dirime Pero dime, dime, dime Paloma mía, solo en те andarás No porque si, claro que si Y dime, dime, dime Paloma mía, solo en allá Mi amor Pero dime, dime, dime Ay, 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 ay Ay, ay Y que vuelan hasta arriba Diga, suena, suena, suena Suena, suena Bien, guita de la soltera De esta noche Ya bailar, a bailar Ya va a estar aquí Ya se cuida, ya se cuida Ya se cuida Ya prende ahí Con el solito Un, dos, tres Esto es la cielo Y dime, dime, dime Paloma mía, lo cantará Pero dime, dime, dime Paloma mía, lo cantará ¡Aquí el vivo está! ¡Si, si, si! Pero dime, dime, dime Paloma mía, lo cantará Y escucho las palmas para arriba, 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 arriba Soben, 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 ¿cómo están ustedes? Y que sigan, y que sigan, y que sigan, que el grimo de la mujer suelte hace esta noche Y el grimo de los mochos calientes